El sábado 17 de noviembre a las 5 de la tarde, vamos a realizar la décima maratón. Este año se llama Beto Meterebian, en honor a él, ya que nos ayudó muchísimo durante todas nuestras preparaciones, va a ser en la costanera de Carlos Paz, a la altura del Polideportivo. Este maratón se hace gracias a la ayuda de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que colabora con la medalla, es la organización y representa, diríamos, el punto final de las actividades que se realizan durante el año. También va a participar la gente del PAMI, donde hacen el cierre de sus talleres. Hoy habrán visto una clase que nosotros practicamos una forma especial de Taewondo, que se llama Harmony, para gente adulta mayor, en la cual participan activamente y por primera vez pudimos participar en un torneo nacional, en la cual llevamos 21 adultos, que pudieron participar y mostramos lo que hacemos. Son actividades físicas adaptadas y con mucho control. Recordemos, doctor, lo que se va a realizar en esa jornada, qué actividades van a haber, controles de diabetes. Esta jornada, que también participa el Rotary, vamos a realizar controles de glucemia, vamos a realizar la corre-caminata, que es de 1 y 5 kilómetros, se puede correr o se puede caminar o simplemente participar. Luego va a haber una exhibición de Taewondo, que van a participar niños, jóvenes y los adultos mayores. Está destinada para promover la actividad física, ya que el 14 es el Día Internacional de la Diabetes, en recuerdo del descubrimiento de la insulina. ¿Se va concientizando la gente año tras año? Sí, nosotros vemos que la gente que se entusiasma, que participa, mejora el cuidado de su salud y están disminuyendo las tasas de desconocimiento de la diabetes, gracias a la difusión que tiene esta problemática en todos los medios de comunicación. Bueno, se están preparando, ¿no? Acá en estas clases, ¿cómo ven esta maratón ustedes? Bueno, para nosotros es muy interesante todo lo que se refiere a nuestra fundación, un grupo Amigos de los Diabéticos, que ya hace unos cuantos años que lo venimos haciendo. Tenemos martes y jueves, tenemos gimnasia, que se llama, del programa Harmony, y que es muy útil para la persona mayor, sobre todo porque se mantiene el equilibrio, tal ejercicio físico, las articulaciones. Bueno, en general es muy importante. Yo hace muchísimos años, me refiero a que está la fundación, de que estoy asistiendo y soy un convencido que el adulto mayor necesita cada vez más la gimnasia y, por supuesto, los controles médicos que se hacen aquí. ¿Usted cómo se prepara para la maratón? ¿Qué opina de esa actividad? A mí me parece fantástica, no solamente por lo físico, sino que es un grupo integrador, nos sentimos muy contenidas con el doctor, con todo el grupo en general, así que pasamos muy bien y de paso a hacer los gimnasios y es muy lindo. ¿Hace cuánto que forma parte este grupo? Cuatro años. Hace bastante, ya que viene viviendo y participa siempre en las maratones. Siempre en las maratones, aparte siempre hay otras reuniones, distintas reuniones que hacemos para juntarnos. Es muy importante para el adulto.